Número 3. Corinto, Grecia. Este hombre llamado Chris Sam, estando en las playas del Golfo de Corinto en Grecia, visualizó entre las rocas una tortuga atrapada en redes de pescar. Su cuerpo estaba completamente envuelta en las redes. No, 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 no. Sin duda, hubiera sido imposible que se libere por sí sola. Sincronización Andrea Oroz vamos afortunadamente chris sam fue su héroe esperemos que esta bella tortuga no vuelva a pasar por lo mismo número 2 morelos méxico un grupo de socorristas junto a dos turistas canadienses en el puerto morelos en méxico divisaron en el mar una tortuga llena de redes de pescar sin pensarlo dos veces los turistas canadienses fueron por ella llevándola hacia la orilla estaba completamente atrapada no se sabe cuánto tiempo pasó atrapada en las redes que malos pescadores dejaron en el mar y 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 Para suerte de la tortuga, estos turistas no la ignoraron y decidieron ayudarla, salvando su vida. Número 1. Punta Raza, Argentina. Un grupo de bañistas en las playas de Punta Raza en Argentina, encontraron una tortuga marina atrapada en una red de pescar dejada por pescadores. Tamara Turconi, sin pensar grabó el momento donde personas intentan liberar a la indefensa tortuga capturada por las delgadas redes. ¿A qué sabe la pata? Al parecer, no querían cortar la red porque los pescadores estaban presentes en el lugar. Punta Raza, Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! Para felicidad de la tortuga y alivio de los presentes, lograron liberarla y pudo regresar al mar. Déjanos tu me gusta y suscríbete al canal. Si te gustan estos videos, te dejo otros por aquí.